¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El día de hoy Karol Sevilla está cumpliendo años, por lo que sus fans familiares y amigos no tardaron en felicitarla. Y aunque podríamos creer que su novio Emilio Osorio le dedicaría algunas románticas palabras, realmente fue un mensaje que confundió a todos. Por eso hoy te presentamos el reclamo de Emilio Osorio a Karol Sevilla en el día de su cumpleaños. Karol Sevilla y Emilio Osorio nos han demostrado el gran amor que se tienen conquistándonos con sus románticas fotos, videos y TikToks. Pero ahora que la cantante se encuentra celebrando su cumpleaños número 22, muchos de nosotros esperábamos ver la romántica felicitación que Emilio le dedicaría a su amada. Por lo que hace unas horas el actor compartió en su cuenta de Instagram un carrete instantáneas al lado de Karol, donde podemos ver la gran complicidad y amor que hay entre ambos. Aunque Emilio tampoco pudo evitar compartir algunas divertidas fotos de su amada. Sin embargo, fueron las palabras que le dedicó las que dieron de qué hablar. Y es que a pesar de que reconoció a Amarla, también aseguró que Karol tiene tantos cambios de humor que suelen enloquecerlo, así como lo mucho que lo puede hacer enojar. El problema que tengo contigo es lo bien que me caes, me haces enojar como nadie, me sacas de mis casillas y muchas veces tu humor bipolar me vuelve loco. Lo cagado es que la gente de afuera lo puede ver como algo negativo, cuando en realidad te has convertido en mi aventura favorita de todos los días. Te amo, feliz cumpleaños señorita Sevilla, la estaré molestando por muchos más, escribió Osorio. Sin embargo, eso no impidió que Karol reaccionara de la mejor manera compartiendo la publicación de Emilio en sus respectivos stories, acompañándolo de las siguientes palabras. Te amo, gracias por hacerme sonreír todos los días. Por otro lado, recordemos que esta es la segunda vez que Karol y Emilio se dan una oportunidad en el amor. Pero en esta ocasión fue diferente, ya que fue la protagonista de Soy Luna quien le pidió al hijo de Niurka. Nosotros ya habíamos andado antes, pero no se supo porque no lo quisimos hacer nunca público. Terminamos y después la vida nos volvió a juntar. Yo creo que nos entendemos muy bien. Lo que cabe decir es que seguramente cuando vea esta nota me va a llamar y me va a decir. Pero la verdad yo le pedí que fuera mi novio. Le dijo Karol a Unimisión. Pero regresando con la felicitación, ¿tú qué opinas de las palabras de Emilio? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.